Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro videotutorial. En esta ocasión vamos a aprender cómo utilizar la automatización utilizando este plugin que se llama DJM Filter. Primero vamos a ver cómo suena para que de esta manera veamos lo que vamos a aprender y por qué debemos de aprender esto. Vamos aquí a esta sección. Bueno, aquí más o menos podemos escuchar que aquí el sonido en la barra 17 a la 20, el sonido básicamente hacemos que se baje, usamos lo que es el filtro para que el sonido no esté tan presente en la mezcla y de esta manera de la sección 17 a la 21, en la 21 básicamente viene a ser el coro, que en este caso es una canción de reggaetón y necesitamos que tenga mucho impacto en el coro. Entonces por eso creamos como básicamente esto que viene a ser acá, que es como bajar el volumen para que cuando llegue el coro pegue con más fuerza. Y esto lo hacemos bajando lo que tenemos en esta sección, que en este caso es un arpegio, el kick y el snare, que es el redoblante o también se le conoce como el bombo en español. Bueno, tú puedes utilizar cualquier autofiltro que desees utilizar, en este caso Logic tiene este que se llama autofilter, a mí personalmente no me gusta utilizar este porque tiene muchísimos botones y eso al momento de automatizar siento como que pues no, muchas opciones y siento que pierdo tiempo, personalmente a mí no me gusta usarlo, obviamente entre más opciones supongo que también puedes mover más parámetros. A mí me gusta utilizar este que es el DJM Filter, que es un plugin que es totalmente gratuito y lo puedes bajar a tu computadora y utilizarlo. En este caso yo lo bajé gratis y lo sigo utilizando para todo tipo de arreglo, ya sea electrónico, ya sea reggaetón, ya sea trap, balada. Y bueno, los tres botones que tiene este plugin es la resonancia, obviamente la frecuencia y esto de aquí que es el drive, que son básicamente los tres que utilizaríamos para darle efectos ya sea a una voz, a un sintetizador o a las baterías. Ok, bueno, vamos a ver entonces cómo es que se ve esto de aquí, ven aquí la aguja y vamos a ver qué hace aquí, va subiendo. Entonces para hacer esto, obviamente el primer paso va a ser el siguiente, digamos que yo no tengo nada, vengo y elijo el track, la pista donde voy a utilizar el filtro, en este caso digamos que yo lo fuera a poner acá, entonces vengo aquí a mi cadena y busco el plugin, que en este caso se llama DJM, lo coloco ahí, ok. Una vez colocado ahí, vengo y empiezo a usar la automatización, en este caso lo voy a quitar porque eso no lo voy a hacer allí, ya lo tengo colocado acá. Ok, entonces una vez ya tengo eso, el siguiente paso es irme aquí a la automatización. Esto mismo tú lo puedes hacer en cualquier otro programa de grabación, en cualquier otro dock en el que tú estés trabajando, lo puedes hacer en Cubase, en Pro Tools, todos estos hacen básicamente lo mismo. En este caso mi dock favorito en el que yo trabajo siempre es Logic porque me parece más sencillo, al menos para mí, ¿no? Y ya me acostumbré, pero lo mismo lo puedo hacer con cualquier otro dock, ¿no? Entonces eliges, checas dónde tienes tu automatización y ya una vez vienes para acá y eliges, obviamente, en este caso yo tengo seleccionado al DJM Filter. Digamos que yo vengo y le pico al EQ, perdona, a otra cosa, ¿no? Entonces acá cambiaría, en este caso voy a poner el, es el que voy a seleccionar, ¿no? El DJM. Me aseguro que este esté seleccionado y ya vengo acá y juego con la línea, ¿no? Que es básicamente, esta línea representa el efecto que lo voy a poner aquí. Cuando tú vas a utilizar el DJM solo te da Transpose, pero con ese mismo haces básicamente el movimiento de la aguja que viene a ser aquí el filtro, ¿ok? No tienes control sobre la resonancia, esa es la única cosa que, digamos, que me gustaría que le agregaran al DJM, tener esa posibilidad de automatizar la resonancia. Pero bueno, usualmente la resonancia no solemos estarla cambiando durante la automatización, entonces supongo que por eso no hicieron eso, ¿no? De poner la resonancia y el drive, simplemente lo más básico que es la frecuencia, que es la que usualmente cambiamos. Entonces vienes aquí y colocas tus puntos, digamos que yo quisiera agregar y que esta parte subiera, pues bueno, coloco mis puntos y hago esto, ¿no? Digamos que yo quisiera que esto estuviera así. Ok, por así decirlo, si no te gustó, lo único que tienes que hacer es venir y quitar los puntitos, los borras. Y por ejemplo, veamos cómo va cambiando aquí en la aguja todas las cosas que estamos haciendo. Y de esta manera. En este caso yo le he quitado menos 21, que es equivalente a 760. Esto viene a ser lo mismo si tuvieras un EQ, ¿no? Vienes y mueves la frecuencia. Esto es básicamente lo que estamos haciendo. Abre la frecuencia y haces esto. También lo puedes hacer con cualquier EQ que tengas. Personalmente, inclusive si le haces para acá, le agregas, digamos que vas hacia arriba, le agregas la resonancia aquí a este, ¿no? Pero a mí no me gusta hacerlo de esta manera, ya que siento que cuando utilizamos el EQ tienen muchos más parámetros para que salga bien la línea y siento que se pierde más tiempo y por eso uso este otro. Bueno, una vez ya tienes este, entonces empiezas a mover tus puntos y lo colocas en este caso. Yo lo dejé súper plano aquí y ya como a la mitad empiezo a subir un poquito, o sea, que se escuche más el arpegio. Y ya cuando llegas a una barra antes del coro, allí ya lo dejo como se va a escuchar en el resto de la canción, ¿no? Ahora, acá en lo que son las baterías, hice lo mismo, nada más que puse en grupos el kick y el snare para no tener que estar colocando el filtro en cada uno de ellos. Y viene a ser casi lo mismo. Veamos que la aguja se queda ahí, estática. Y ya cuando llegue aquí va a subir. Porque ahí ya va a estar el kick y lo demás a como se va a escuchar en la canción, ¿no? Ya sin el filtro. También otra cosa que puedes hacer para darle más impacto al coro es básicamente una barra antes de la parte donde quieras que tenga más impacto, empiezas a quitar elementos. En este caso yo quité el snare, totalmente una barra antes, que vienen siendo cuatro cuadritos antes. Si lo pusiéramos como cuadritos, cuatro cuadritos, uno, dos, tres, cuatro, o una barra. Y acá es media barra, le quité en el kick o dos cuadritos. Y de esta manera tiene mucho más impacto. Bueno, pues espero les haya sido de mucha ayuda este video. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.